Nervios y búsqueda de recuerdos a las puertas del Paraninfo de la Universidad. Faltan minutos para comenzar el acto de graduación de los estudiantes de enfermería. Hoy dicen adiós a la Universidad. Llega el momento de mirar hacia adelante. En mi caso afortunadamente me voy con un contrato, no sé hasta cuándo, pero en principio solamente será en verano. Futuro marcado por la inestabilidad laboral y por una movilidad geográfica que la mayoría ya han asumido. En mi caso tengo entrevistas ya para irme a Inglaterra, porque en España está muy complicado, aunque sí que es cierto que gracias a las prácticas tengo alguna oferta, pero prefiero irme fuera. Salidas que otros buscan en la especialización. Yo de verdad quiero trabajar siendo feliz, haciendo lo que me gusta y haciendo una especialidad de las que me guste. En este caso a mí, por ejemplo, psiquiatría me encanta y espero ser una enfermera aquí de la Puenas. Una ceremonia de graduación marcada por una clase magistral emotiva con referencias al conocimiento, valores y talento que deja el paso por la universidad y con un gran reto. Estas personas enfermeras somos las profesionales de cuidados, pero debemos enfocar esos cuidados de una manera muchísimo más integral. De esa manera nos reinventaremos y haremos que seremos todavía más imprescindibles de lo que ya somos, que no es poco. Yo, Melén, juro que estaré agradecido y guardaré el debido respeto a aquellos que nos ayudaron a aprender, creer y respetar al arte de cuidar. La lectura del juramento, los discursos y el gaudeamus... Cierran el acto de despedida de los 185 estudiantes de esta segunda promoción de graduados en enfermería, que inician así una nueva etapa con la ilusión de poner en práctica todos sus conocimientos, de ejercer su profesión considerada como la piedra angular del sistema sanitario.